En el nombre del cielo, hostigo posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es el sol, sigan adelante, yo no puedo abrir, no seas un cunante. Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José. No me importa el nombre, déjeme dormir. Pues ya se los digo, que no hemos de abrir. Posada te pide, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo. Pues si es una reina, quien lo solicita, como es que en la noche anda tan solita. Mi esposa es María, reina del cielo, y madre va a ser del divino verbo. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque es pobre, enamorada, enamorada, se las doy de corazón. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque es pobre, enamorada, enamorada, se las doy de corazón. Nos saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Hoy en este cuarto día de posada, se toca a la comunidad de Silvio del Centro con el tema Todos y Todas Cuidan a Jesús. Acostado en su cuna, hecha de tablas y rellena de paja, Jesús se encuentra rodeado de dos personas, María y José, y de algunos animales que lo envuelven en el calor de sus cuerpos. Los pastores traen consigo su pobreza y el olor a oveja, los reyes magos su riqueza y su adoración. En el portal de Belén, cada persona y cada cosa tiene su valor y sirve al Señor. El Papa Francisco manifiesta lo que sigue. Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso no debería llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es suspensiva. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. El conjunto del universo con sus múltiples relaciones muestra mejor la inagotable riqueza de Dios. Entonces, se entiende mejor la importancia y el sentido de cualquier criatura si se la contempla en el conjunto del proyecto de Dios. Todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Apreciados hermanos, nosotros tenemos que tomar muy en serio todas las reflexiones que nos manda el Papa Francisco. Porque nos aclara y nos ayuda a situarnos que todo lo tenemos que mirar con esos ojos de Dios. Y mirar con ojos de Dios es estar en comunión con toda la naturaleza, todo aquello que vive, todo aquello que ha creado Dios. Y de tal manera que nosotros seamos respetuosos con la naturaleza, con la dignidad del hermano que sufre, con todo aquel ser humano. Y es la gran reflexión que nos envía el Papa Francisco en este día del costado. Aunque no todo resulte ser tan perfecto, el Papa Francisco no deja de animar nuestra esperanza. Escuchemos. Cuando el corazón está auténticamente abierto a una comunión universal, nada ni nadie está excluido de esa fraternidad. En el día de mañana vamos a poner especial cuidado en no dañar a ninguna persona, a ningún objeto, ninguna planta. ¡Feliz Navidad! Para que en esta, nuestra tierra, siempre reconozcamos el valor de todas las cosas. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que preservemos la belleza de la naturaleza y nunca lastimemos necesariamente a las aves, ni los dañemos las plantas y los árboles y los demás seres vivos. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que en ocasión de esta Navidad, nuestros pesebres, los foquitos y los demás adornos sean signos de alabanza de Jesús, quien nos honra con su presencia en nuestra casa común. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y siga donde la mar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es por ti. Bendita tú eres entre todas las nombres y tu eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el municipio de diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Hacia Belén se encamina, María con su amante esposo, llevando en su compañía a todo un Dios poderoso. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo. Hacia Belén, alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Hacia Belén, alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Hacia Belén, alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo. Hacia Belén, alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén.